¿Dónde estarán los amigos de ayer, la novia fiel que siempre dije amar? ¿Dónde andará mi casa y su lugar, mi carro de jugar? ¿Dónde andará la prima que me ha dado, el rincón que la escondió, mis secretos de ayer? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto de niño perdí? ¿Cuánto de grande logré? ¿Qué es lo que me ha hecho feliz? ¿Qué cosa me ha de doler? Quisiera vivir la infancia con mil ansias de todo saber Pues al saberlo todo con nostalgia verlo que se fue ¿Dónde estarán un lado de mi piel? Los guardé bien y a veces brotarán Y endulzarán un brusco acontecer Llenándome de miel que muchos climarán Me lanzarán al viento y a mi tiempo me recordarán Vendré feliz y fresco pero siempre sé dónde estarán ¿Dónde estarán? 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 Gracias.